El monte y el río. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo, tu pueblo, desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. Oh, tú, la que yo amo, pequeña, grano rojo de trigo, será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo.